el americano más dominicano hablo inglés pero improviso en español no soy drake si no lo escribo no lo canto no tan de mi nivel que yo subí de rango está heavy serio rico antonio dios me dio el don el talento y el flow tú sabes que es lo que yo soy un tiguerón que no soy duro es mentira lo que dijeron ustedes son carlito yo soy ben y blanco si piensan enfrentarme mejor olvidarlo no soy calle pero si es necesario saco mi lengua de mí me rápido los parto dame 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 la luz dame la luz la paparata prendía ándamo trucho ándamo trucho rompiendo la pita ahora creo que yo entiendo porque tú te guías es que me quieren tu mujer y su mejor amiga pero ya yo tengo mi jevita no necesito sicario si te pasa conmigo porque la amiga es una tormenta durmiente que tú no quieres despertar si palo era tu vida tú eres de macogote y hay nada de envidia si que me vas a destronar pues ponte en la pila yo no te hago caso no quiero tu mala vibra suéltame en banda azarrozo vete de aquí ya tú eres palomo ya lo sé contigo no hago coro tú sabes dímelo primo dímelo primo está heavy serio dímelo primo dímelo primo piquete a más de nueve mil lo dijo vegeta flow super saiyajin no estamos en dragon ball z hace rato que yo no me miro en el espejo porque todos roban mi flow así que me reflejan voy pa arriba voy pa arriba como un cohete no hago coro contigo yo no sé quién tú eres hay tanto ritmo y produzco soy un triple tres no creen que haya crecido hablando inglés yo rompo todas las barreras que ante mí aparecen cuando me meto en el pila el talento crece piquete a más de nueve mil ahora más de eleven es mandatorio obligado que ustedes me respeten tú quieres ser yo ya lo sé no puede porque tú eres lambón ya lo sé eeh eh 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 dimelo primo dimelo primo está heavy serio dimelo primo dimelo primo está heavy serio dímelo primo está heavy serio dominican remix rico antonio en la pista de americano más dominicano y tú sabes que es lo que está pasando mi gente estamos rompiendo tú sabes cómo es la vaina La papá está prendida, estamos rulay Dale me gusta, dale me gusta, tú sabes, tú es garantía, tú sabes que es lo que es